En Morelia, Michoacán, del 24 al 26 de noviembre, en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia, Seconexpo, se realizará el VIII Foro Mundial de la Gastronomía Mexicana, aunado al XVIII Encuentro de Cocineras Tradicionales de Michoacán, que promueve el origen del patrimonio, en el que cerca de 48 grupos de mujeres provenientes de las siete regiones del Estado se reunirán para intercambiar experiencias. Al respecto, nos habla el Secretario de Turismo de Michoacán, Roberto Enrique Monroy García. Es la presentación del VIII Foro Mundial de la Gastronomía que encabeza la doctora Gloria López y gracias nuevamente, doctora, por haber volteado a Michoacán para hacer este foro. Somos aliados, somos de verdad gente que nos interesa mucho que Michoacán se posicione y se consolide en el tema de la cocina tradicional y en el Foro Mundial de la Gastronomía será, por supuesto, el pretexto ideal del XVIII Encuentro de las Cocinas Tradicionales de Michoacán, que ha sido un encuentro muy afortunado que de pronto dejó de ser de cocina tradicional y lo convirtió en una cosa gastronómica que no necesariamente respetaba todo el proceso y todo lo que requiere la cocina tradicional, el respeto que se merece a la cocina tradicional y a las maestras cocinas tradicionales y hoy lo retomamos como fue su origen para arrancarlo en este año, pero con la instrucción del gobernador Pedro Ramírez Bedoya, el poder hacerlo ya dos veces al año, a partir del 2024. El Encuentro de Cocineras Tradicionales de Michoacán dio los fundamentos para lograr el reconocimiento de la cocina mexicana por parte de la UNESCO, así nos lo recuerda la doctora Gloria López, pionera y una de las creadoras de dicho encuentro. Después de que inscribimos la cocina tradicional mexicana con el paradigma de Michoacán justamente en la UNESCO, nos fuimos como era necesario hacer, a una itinerancia por el país defendiendo la buena nueva. El foro mundial responde a un diseño capaz de reflejar la vastedad y complejidad de la cadena de actores y factores que conforman eso que llamamos cocina mexicana. De ahí que sea necesario año con año, periódicamente, y yo diría constantemente, hacer y crear espacios de reflexión en que se puedan juntar desde productores del campo, industriales de la alimentación, cocineras tradicionales que fueron la piedra angular sobre la que construimos el edificio del expediente que presentamos a la UNESCO. Lucero García Medina nos habla de los detalles para el Foro Mundial de Gastronomía Mexicana. ¿Cuándo va a ser? 24, 25 y 26 de noviembre en la ciudad de Morelia, Patrimonio Cultural de la Humanidad en las instalaciones del Centro de Convenciones. El encuentro regresa al espacio donde floreció y donde logró el mayor éxito. Todas las personas que nos acompañan podrán ver en sitio a 50 equipos de cocineras tradicionales utilizando sus técnicas ancestrales con estas cocinas, las paranguas o las cocinas de lodo y arena en las que ellas trabajan, con sus técnicas, con sus recetas y con el uso de ingredientes locales. Esta es la magia de los encuentros de cocineras tradicionales, que es como si uno visitara todo Michoacán en un solo sitio y pudiera conocer las cocinas locales y la grandeza de los platillos de las siete regiones turísticas de Michoacán. Tenemos hoy 14 maestras cocineras tradicionales. Una de ellas es Nana Inés, María Inés Dimas Carlos de Santa Fe de la Laguna y junto con las otras 13 compañeras estarán participando como las grandes, como las Nana Keris y las mayoras que trabajan nuestra cocina tradicional. Además de las 14 maestras, también tendremos 26 cocineras tradicionales de las siete regiones turísticas de Michoacán. Tenemos 10 equipos de cocineras en esta ocasión invitadas de internacionales, otras de otros estados de la República Mexicana. Una de las cosas más importantes con las que trabajamos en los encuentros son los concursos. ¿Cuáles son las categorías de este año? Nuevos valores de la cocina tradicional. La categoría de cocineras tradicionales y las 14 maestras cocineras están en otra tercera categoría. ¿Qué vamos a premiar? El mejor platillo tradicional de rescate, mejor platillo de fiesta, mejor platillo de temporada y mejor platillo de innovación. Premios especiales. Hay un tema que también es una fiesta para nosotros. Las cocineras decoran sus espacios donde trabajan. Esta es una votación del público y vamos a tener una activación también en redes sociales buscando que estos platillos tan ricos para probarlos también tan hermosos a la vista puedan ser compartidos por toda la gente. Vamos a tener una activación en redes sociales para que también puedan tener por ahí un premio especial tanto el fotógrafo o el que captura esta imagen como la cocinera que está preparándonos. Doña María Inés Dimas, cocinera tradicional de Michoacán, esto nos comentó. Yo creo que la finalidad de todo esto, todo esto que ya platicaron, ¿verdad? Es para que haya unión, para que haya solidaridad entre nosotros, entre todos, que no seamos rechazados, que formemos una sola familia, ¿verdad? Y nosotros dimos a conocer, sacamos de nuestro cofre, de la cabeza, lo que nosotros sabíamos, lo que nosotros guardábamos en nosotros, que son nuestros usos y costumbres. Y lo enseñamos con mucho gusto porque así nos dimos a conocer todos en cada comunidad. Tenemos diferentes platillos que con gusto nosotros preparamos con nuestras costumbres ancestrales para que vayan a degustar. Visite Morelia, Michoacán, del 24 al 26 de noviembre.